Hola que tal mis estimados amigos de los peces, bienvenidos nuevamente a un video y el día de hoy mis estimados amigos les traigo un video muy interesante como a ustedes les gusta porque si me he dado cuenta que les gusta conocer las variedades de los peces que mas queremos y que mas amamos en el mundo de la acuariofilia, entonces el día de hoy les toca un pez muy especial un pez con perdón de la palabra, muy chingón para la mayoría de los acuaristas y estamos hablando de la arohuana no arohuana, es arohuana, porque he visto muchos comentarios donde dicen que se llama arohuana pero no amigos no es arohuana, es arohuana, sale, dicho esto comenzamos con el video amigos la arohuana es un pez de agua dulce, omnívoro, es de los peces mas caros del mundo por si no lo sabían hay ejemplares que se han vendido hasta por 200 mil dólares sin embargo no es el pez mas caro del mundo, ya que ese récord lo tiene un pez koi que se vendió en aproximadamente un millón de dólares solamente ustedes dense cuenta amigos y yo me quejo de que cuestan bastante los puffers pero pues ya ¿por qué cuesta tanto el pez arohuana? bueno, como les dije llega a costar hasta 200 mil dólares y esto es debido a su enorme belleza, como le brillan las escamas, su cuerpo aerodinámico y pues esto es considerado un pez bastante hermoso para muchos acuaristas que tienen la capacidad de poder pagar ese precio la arohuana suele medir de entre 60 y 80 centímetros en su tamaño adulto aunque en estado silvestre algunos ejemplares alcanzan hasta 1 metro 20 son peces tranquilos con todo aquello que no puedan comer y pueden ser mantenidos en un comunitario siempre y cuando los compañeros sean elegidos con cuidado como es omnívoro, con una dieta natural que consiste principalmente en peces e insectos tales como larvas, también comerán materia vegetal pero en pequeña cantidad el día de hoy les traigo las variedades de la arohuana comenzamos con la primera variedad de la arohuana y es la arohuana silver este puede crecer hasta un tamaño de 120 centímetros y tiene escamas grandes, cuerpo alargado y una cola muy afilada a diferencia de otras arohuanas, mantiene el color durante toda su vida y se alimenta de insectos, crustáceos pequeños y otros animales que suelen flotar en la superficie además es utilizado como mascota por acuaristas ya que es considerado como un sustituto accesible de algunas otras arohuanas por otro lado puede convivir con peces de agua dulce siempre y cuando sean de gran tamaño para no considerarlos presas pasamos rápidamente con la segunda variedad del pez arohuana este pez es la arohuana negra, tiene aletas dorsales y anales alargadas marginadas por una franja de color negro con amarillo la longitud de este pez alcanza máximo los 90 centímetros de largo y cuando es adulto es de color plateado además se adapta a lugares con bajos niveles de oxígeno en cuanto a su alimentación prefiere alimentarse de peces que nadan junto a la superficie por otro lado durante la estación seca vive en aguas poco profundas como lagunas y pequeños afluentes la siguiente variedad del pez arohuana es la arohuana australiana mejor conocida como arohuana giardini habita el norte de australia y el centro y sur de nueva guinea vive en secciones de arroyos y pantanos tranquilos cerca de la superficie y las orillas de los mismos entre la vegetación acuática el dorso de este pez suele ser oscuro de un color marrón plateado mientras que las laterales son más claros de una tonalidad grisácea y plateada brillante de ahí que se asemeja bastante al arohuana silver puede llegar a medir un metro de largo aunque es difícil ver ejemplares de tal tamaño y lo normal es que midan entre 60 y 70 centímetros sobre todo si están en un acuario su esperanza de vida es de máximo 10 años y requieren un ph que oscila de 6.5 a 7.5 y una temperatura que va de los 24 a los 27 y cuéntenme mis estimados amigos de los peces cual arohuana hasta el momento ha sido su favorita déjenme en los comentarios que los leo a todos y pasamos rápidamente con la siguiente arohuana y estamos hablando de la arohuana africana o arohuana del nilo a pesar de ser llamado arohuana el arohuana africano está más estrechamente relacionado con las arapaimas los únicos otros miembros de la familia arapaimidai en comparación con estos el arohuana africano o arohuana del nilo tiene una boca más terminal y es el único que se alimenta ampliamente de plankton es un pez de agua dulce que alcanza en acuarios hasta 90 centímetros de longitud son peces bastante pacíficos en el acuario y por lo general no acosan a sus compañeros de tanque como todas los arohuana son saltadores consumados por lo que los acuarios deben mantenerse bien cubiertos en la parte superior y por último mis estimados amigos de los peces tenemos a la arohuana asiática se encuentran en aguas tranquilas arroyos y lagunas de cauces lentos y ligeramente turbios donde nadan cerca de la superficie en cuanto a su distribución van desde camboya, malasia, vietnam, filipinas e indonesia su cuerpo es muy comprimido lateralmente con una enorme boca que apunta hacia arriba grandes escamas y barbillones en el labio inferior su forma es muy similar a la arohuana australiana pero la asiática tiene escamas mucho mayores y en menor número esta arohuana tiene la peculiaridad o tiene la particularidad de poder hacer cruces selectivos que darán como resultado algunas arohuanas de colores extravagantes por eso es que esta arohuana es considerado uno de los peces mas caros del mundo como ejemplo les pongo la super red arohuana o arohuana de color rojo que tiene los maxilares mas cortos alcanzando solo la mitad de la altura de los ojos cabeza no muy profunda y aletas cortas esta especie también se considera natural de indonesia por desconocerse que se trataba de especies diferentes se han cruzado en granjas de indonesia en el momento en el que llega a salir un pez inusual lo separan y lo alimentan de tal forma que llega a ser adulto para después realizar un cruce y sacar nuevas variedades de coloración como otro ejemplo de la selección de estas criaturas esta la gold tail o arohuana dorada de color dorado en su mayoría tiene unos maxilares que nunca alcanzan la altura de los ojos cabeza de gran profundidad pero estrecha y las aletas anales mas largas también es considerada una cría de selección proveniente de indonesia estos dos ejemplares llegan a venderse bastante caros amigos así que si tienen la oportunidad de poder adquirir uno de estos ejemplares no la dejen pasar y mis estimados amigos de los peces esto ha sido todo por el video de hoy si les gustó por favor revienten el botón de like suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de los futuros videos les hablo de su amigo Pepe Puffer les mando un saludo hasta donde estén y nos vemos en el próximo video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!